Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Esperan alianzas con los alcaldes para el mantenimiento de las carreteras, así lo dijo Antonio García, delegado de Caminos. No, todavía no se han acercado, esperamos que ya en la próxima reunión del Consejo Departamental de Desarrollo podamos intercambiar ideas, porque recordémonos que el Ministerio de Comunicaciones tiene varias dependencias, las cuales nos han apoyado, por ejemplo en este caso, este año San Pedro Pinola fue beneficiado con maquinaria, maquinaria siempre del Ministerio, solo que de otra unidad, y así sucesivamente podemos ir coordinando esfuerzos para lograr paliar la situación de carreteras dependiendo del estado en que se encuentren. Nosotros sabemos que los convenios que han hecho la municipalidad en este gobierno, la municipalidad que tal vez tuvo más beneficio fue San Pedro Pinola, no sé si usted me puede corregir al respecto. Sí, fue la municipalidad de San Pedro Pinola, porque la municipalidad de Jalapa argumentó de que le salía muy caro trabajar con caminos, y lo caro en este caso no es con caminos, sino es el tema de balastre, ¿verdad? Que las rutas, como les explicaba anteriormente, las rutas ya tienen muy poco balastre, entonces tienen que trasladar de kilometrajes muy largos, el balastre para el tramo donde se va a trabajar, ¿verdad? Ese es el verdadero problema. ¿Qué esperarías? Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias!